¡Muchas gracias amigos televidentes! Un saludo bien cariñoso para todos nuestros hermanos colombianos y todos los televidentes que están viendo en estos momentos esta pequeña entrevista. Lalo, cuéntame una cosita importante. ¿Cómo lograste grabar con la orquesta del desaparecido Machito? Bueno, lo de Machito surgió cuando en aquel entonces él grababa para la compañía Coco Records y yo era integrante por contrato de la compañía Coco Records. Luego de yo grabar con Eddie Palmier y con Tomio Olivencia, pues surgió la idea de que yo pues me uniera a Machito y realizamos el LP Fireworks, que está incluido en el catálogo de Coco Records. Lalo Rodríguez, ¿de qué edad? ¿Te diste cuenta que podías cantar el catálogo? ¿Cómo lo vienes haciendo en las grabaciones? Bueno, a mí siempre me ha gustado cantar alto desde pequeño. Desde que empecé en mis primeras tonalidades siempre acostumbraba a cantar alto. ¿Qué artistas admiraste o admiras para poder seguir la línea de canto que hoy en día has demostrado? Pues fíjate, yo he escuchado a muchos cantantes que me gustaran así cuando en mi niñez, Felipe Pirela, Roberto Lederma, en género de mujer, Blanca Rosa Gil, Benny Morel. O sea, la mayor parte fueron cantantes que cuando yo los escuchaba pues yo era un pibe y ellos eran ya personas ya adultas y pues eso es que te mencioné. Una cosa muy importante para todos los televidentes que quieren enterarse de Lalo Rodríguez. Lalo, cuéntame de esta larga duración que es el que ha impactado fuertemente. ¡Debórale otra vez! Pues Deborán otra vez, como tú dices, está número uno en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, en Puerto Rico, donde yo resido pues un éxito total. Y estamos muy contentos por el éxito alcanzado y esperamos que este sea el puente para muchas visitas para Sudamérica. Ok, muchas gracias a Lalo Rodríguez. ¿Cómo hizo la canción? Lalo, Deborame otra vez. ¡Ven, Deborame otra vez! ¡Deborame otra vez! Muchas gracias a Lalo Rodríguez para Colombia desde Nueva York, les informó Nelson Romero Romerín. ¡Ven, Deborame otra vez! ¡Ven, Deborame otra vez! Ven, castigame con tus deseos más, que el miguel me vuelve para ti. ¡Ay, ven, Deborame otra vez! ¡Ven, Deborame otra vez! Que la boca me salve a tu cuerpo, que se espera mis ganas por ti.